Los chicos y chicas de la Escuela de Tenis estrenaron y disfrutaron durante la Semana Santa las recién renovadas pistas de tenis municipales. Con una inversión próxima a los 100.000 euros, los aficionados alcazareños juegan ya en instalaciones deportivas actualizadas y de calidad. Estas tres pistas, que por fin son una realidad, una obra que tuvimos que paralizar en el mes de enero, cuando vino los fríos por las últimas capas de resina, sí que habría que echarlas cuando hacía mejor tiempo, hacía un poquito de calor y precisamente este fin de semana han terminado de echar estas capas de resina y han hecho el marcaje de las pistas. Tres pistas de tenis muy demandadas, estamos hablando de que hay mucha gente que practica tenis en Alcaza de San Juan, tenemos las diferentes ligas y sobre todo también la Escuela de Tenis, como podéis observar, que tenemos muchos chicos y chicas jugando al tenis y al pádel. La resina, utilizada para la superficie, es un material mucho más apto que el tenis quick, un pavimento de hormigón poroso que se ha utilizado tradicionalmente en las pistas de tenis y que presentaba problemas con hielos y humedades, por lo que era urgente arreglar las tres pistas objeto de esta actuación, ya que estaban muy deterioradas en comparación con el resto. Sí, lo que teníamos era una instalación que se ha hecho desde cero, porque se han aprovechado el drenaje que tenían las antiguas, lo que se ha hecho ha sido ponerle la capa de zahorra o tierra y después aglomerado, y ahora pintarlas y echarles la resina. Un trabajo muy laborioso, la empresa la verdad que lo han ejecutado muy bien, de colores diferentes a las que teníamos también, las otras que teníamos eran azules claras y azules oscuras, las otras tres que nos quedan y esta sí que quisimos también, en colaboración con José Manuel, que es el que lleva la liga, darle una imagen diferente, una imagen bonita, y yo creo que conseguimos con ella también, se han cambiado lo que era el entorno de la valla, que al final también viene muy bien que la valla sea nueva, que no tenga agujeros, que sea segura también a la hora de practicar el deporte, y también quitamos el seto, que al final teníamos muchos problemas con el seto de avispas, de nidos de avispas, y yo creo que también, para darle más seguridad a los jugadores, yo creo que también fue una idea buena el quitarla y poder utilizarlo. Se han puesto puestos nuevos, vallas nuevas, se han reformado las pistas, yo creo que es una inversión que era muy necesaria, y desde aquí simplemente ponerlas a disposición de la ciudadanía. El responsable de la sección de tenis, José Manuel Arias, se mostraba muy agradecido con el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan por dar solución a una de las grandes necesidades del tenis alcazareño. Bueno, pues para nosotros esto es un avance increíble, porque bueno, con tres pistas útiles que teníamos, se quedaba muy corto para toda la demanda que había, tanto de la escuela como de la liga, las competiciones y demás, y ahora pues creo que con esta solución vamos a poder alcanzar a todos. Arias valoraba el nivel del tenis en Alcazar muy positivamente y en constante crecimiento, abarcando a todas las edades y con una alta participación a través de liga y torneos. Yo creo que estamos bastante bien, o sea, ahora mismo la liga que organizamos aquí, siendo que es de tiempo libre, que no es de nivel federado y demás, es seguramente la envidia un poco de toda la comarca y de sitios, vamos, en bastantes kilómetros a la redonda, porque la verdad es que atraemos jugadores de otras localidades que vienen a jugar en nuestra liga y es justo por eso, porque el nivel es bastante alto y la verdad es que muy disputado y muy bonito. La verdad es que están saliendo unas competiciones muy buenas. Las pistas de tenis alcazareñas son, junto al Manuel Delgado Meco, las instalaciones deportivas más antiguas de la ciudad. Gracias.